y no bueno bienvenidos a nuestra clase de misa hoy terminaremos el cuarto capítulo de jote fila la la clase anterior hemos aprendido lo siguiente que había cinco cosas que eran absolutamente necesarias para la tefilá cierto que si no estaban presentes no se podía hacer la tefilá que es que pureza de las manos uno que su hija herva cobertura de las vergüenzas de los de los genitales que ahora es la coma tefilá que el sitio donde uno está rezando esté limpio de la misma que si moto que es que la persona esté no tenga necesidad de ir al baño y por último cada natale dirección del corazón o intención del corazón y esta última parte fue justamente la que no alcanzamos a terminar la clase anterior entonces caballar estamos en la capítulo cuarto a la ja quince como la natale que están como es la intención del corazón con de fila soy no de habana toda la tefilá que es hecha sin intención sin cabana sin concentración en la tefilá no es una tefilá no es válida me en hit paler de lo cabana si una persona reza sin cabana sin interción jose de un mit paler de habana debe volver y rezar con cabana machada atome subeche de libo taru si una persona está preocupada está está desconcentrada azul no de hit paler está prohibido para esta persona rezar hasta que se calme su cerebro cierto por lo tanto una persona que llegue de la calle o una persona que esté cansada o esté deprimida esté angustiado azul no de hit paler esta persona está prohibido para esta persona rezar hasta que se estabilice su mente dijeron los sabios incluso si toma tres días para la persona calmarse y luego puede rezar ok que salga cabana como es la cabana que que entendemos por cabana que la persona vacía su corazón de todos los pensamientos y se vea a sí mismo como si la persona estuviera de pie frente a la presencia divina por lo tanto la persona debe reposar un poco antes de rezar para poder dirigir su 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 tefilá por eso javarín es que en todas nuestras oraciones cierto en shaharit en arvit en minja nosotros tenemos cosas previas a la tefilá todos estos salmos todas estas cosas tienen como intención que la persona pueda aclarar su mente y pueda tener mayor cabana por lo tanto hay que hay que reposar un poco antes de la tefilá para poder dirigir el corazón bajar cajita les y luego de sarah de la jaja uve taja uve taja no nín y con 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 intención adecuada y con 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 constricción adecuada esto es bien importante o sea esto javarín deberíamos ponerlo en los frisos de nuestra sinagoga cierto para acordarnos siempre una persona no debe rezar como aquel que está cargando una carga ay que pereza tengo que rezar ay que obligación no esa no es la actitud para rezar más dijo mejor leer no ser una persona no o sea no es que no es una persona como como que cae cargando bultos literalmente una persona no debe no debe ser como cargando bultos le fijas a la iglesia me atajara tefilá cierto igualmente uno debe terminar de rezar y me vi te fui adiós sino que debo esperar un poco después de la tefilá y luego me puedo me puedo despedir hasidim harishonim los primeros los piadosos de la antigüedad hay un shohim shah a kodema tefilá meditaban una hora antes de la tefilá ve shah a har ha tefilá y una hora después de la tefilá y se demoraban rezando una hora esto pues ciertamente no es algo que hoy en nuestra muy ocupada agenda podamos hacer a menudo pero ciertamente en shabbat en las fiestas especiales es es muy bueno tomarse el tiempo para verdaderamente rezar con calma por eso javarín es que yo soy muy amigo de los sidurín cortos cierto hay mucha gente que cree que cree equivocadamente que el que reza mucho es el que reza ciertos doscientas páginas del birka shlomo en media hora de acuerdo al rambam me puedo rezar poco pero con intención con calma y pues las cosas a las que yo estoy obligado como ya les he dicho la mayor parte del sidur no es obligatoria ok es opcional es justamente calentamiento para poder llegar a este nivel de concentración ahora si esto va a interferir con mi Tarnasá con mi familia con mi estudio de Torah concentrarme hacer un esfuerzo extra para concentrarme con Kabaná en las cosas que son necesarias ok preguntas a la Javie 17 una persona borracha no puede rezar la vida porque esa persona no se puede concentrar y por lo tanto la persona debe volver a rezar cuando se le pase la borrachera ¿cierto? cuando se refresque de su borrachera ¿ok? una persona borracha no puede rezar y si reza le toca repetir la tefilá cuando se le pase el alcohol Shatui una persona que esté entonada ¿cierto? pero no borracha Alipalel igualmente no debe rezar Benipalel pero si reza tefilató tefilá su tefilá es válida y no necesita repasar no necesita volver a rezar ¿quién se considera borracho? ¿quién se considera embriagado? ¿cierto? aquí estamos hablando de dos de dos categorías de embriaguez un borracho es aquel que que no puede hablar frente al rey ¿ok? alguien que no pueda y esto pues hoy en día o sea si les da pena hablar con la policía entonces están borrachos esa es la definición Shatui alguien embriagado alguien que puede hablar con el rey y no se confunde una persona que haya tenido más de media copa de vino no debe rezar así no esté borracho hasta que se le baje la prenda hasta que ya la persona no esté no siente el alcohol ¿ok? Carlos no tengo ni idea de que estás hablando la Biblia es un libro bien largo la Biblia cuando es ¿quién está alegre cuándo? ya como para mí las tefilas más básicas son Shema sus bendiciones y la amidad eso es lo es lo central pero bueno acá el ramán toda la definición la persona que no pueda comunicarse o sea una persona que no pueda comunicarse o sea si a ti te este es el test que pone el rambán si tú te tomas unos tragos y no eres capaz de hablar con el presidente de El Salvador te daría pena que súbitamente llegara el presidente alguien respetado ¿cierto? entonces eso se considera borracho una persona Shatui embriagada es alguien que bueno tal vez no le daría pena pero si está un poquito alcoholizado y en general lo que el rambán nos dice más de media copa de vino la persona no debe rezar ok estamos hablando media copa de vino tiene el alcohol de una cerveza una persona que se ha bebido una cerveza ya no debe rezar hasta que se sienta mejor el problema el problema el problema y por eso es que es bueno tener estas estas medidas objetivas ¿cierto? que una persona que se ha tomado una cerveza o media copa de vino ya no debe rezar hasta que se sienta mejor es porque los borrachos suelen ser tremendamente malos jueces de su situación como dice el gran rabino Rubén Blades el borracho está convencido que el alcohol no le afecta a los sentidos que por el contrario sus reflejos son mucho más claros y tiene más control entonces por eso es bien importante tener tener criterios objetivos de cuánto es suficiente yo soy medio caleño ahí se me sale lo caleño ok entonces alaja 18 una persona no debe rezar después de haber después de haber tenido liberad ¿cierto? o sea yo no estoy contando chistes bueno no no de lo mejor de estar molestando de lo mejor sija y la persona no debe estar hablando e inmediatamente comenzar a rezar de lo mejor una persona no debe comenzar a rezar después de haber peleado de lo mejor caas y no y no y no de una persona que está molesta debe primero calmarse ¿cierto? respirar enfocarse para poder rezar bien una persona debe comenzar a rezar después de haber compartido palabras de Torah de nuevo esta es la razón por la cual nosotros antes de todas nuestras tefilot tenemos bendiciones tenemos salmos tenemos todas estas cosas incluso una persona no debe comenzar a rezar inmediatamente después de haber estado juzgando un rabino no debe estar en juicio en una corte rabínica bueno bueno mi hija de una a pesar de que cuando uno juzga está hablando palabras de Torah que ¿por qué? para que el corazón de esta persona no esté molesto no esté confundido con la alajá sino de palabras de Torah que no requieran pensar o sea cuando yo estoy juzgando en un juicio necesito esforzarme estoy haciendo un esfuerzo mental no las palabras de Torah de las cuales yo debo comenzar son palabras que yo no me debo esforzar mucho en pensar que con halahop sukkot como halahop que todo el mundo conoce un segundito dime no cuando Ima comes home she's gonna give me more food ok I was teaching my class go back ok entonces el gaón de Vilna el gaón de Vilna tenía esta costumbre de que cuando necesitaba hacía halahá sencilla decía yajid barrabim halahá que rabim cuando hay una disputa entre la mayoría y un individuo halahá va como la mayoría eso es un principio que yo no tengo que pensar mucho para para poder para poder decirlo ok tefiloso el prakín las tefilot especiales que con tefilat musab roshodes como la tefilat de musab de roshodes o tefilat amohad o la tefilat de las fiestas sarih debo primero pensar la la tefilat y luego parar y recitarla que que para para no confundirse estamos hablando el ramán escribe para una época donde no había sidurín cierto donde la gente rezaba de memoria y y esto era el tefilot que la gente no hacía todos los días sino que hacían una vez al mes o dos o tres veces al año entonces por eso en ese caso era necesario concentrarse decir primero bueno qué es lo que voy a decir y luego sí decirlo hoy en día que tenemos sidurín pues es mucho más sencillo o sea podemos hacer trampa con los sidurín los sidurín simplemente nos dan nos dan el nosaj adecuado para cada día ok exacto lo que dice Rubén es muy cierto por ejemplo una gran un gran ejercicio que que las comunidades pueden hacer en el es hacer un grupo y un tefilado de sentarse con el Maxor a estudiar las tefilot que van a decir en Yom Kippur en Rosh Hashanah para irse preparando o sea esa es una esa es una esa es una gran idea ok esto es algo que suele pasar en América Latina una persona que está andando en un sitio peligroso en un sitio donde hay fieras salvajes o ladrones ciertos asaltantes y llega el tiempo de rezar y le da miedo de que se le pase el tiempo debe rezar simplemente esta eso es lo que dice esta nación las necesidades de tu pueblo Israel son grandes y su su atención es breve y y haz lo que consideres bueno en tus ojos bendito eres tú Hashem el que escucha la oración esta oración no suele estar en la mayoría de los sidurí el único sidurí que yo sé que la contiene es es los sidurí militares ¿ok? y se reza esta esta mientras yo estoy caminando si puedo parar a decirla la digo cuando una persona llega a un sitio ya seguro ya se calma ya no está nervioso debe volver y rezar la tefilá tal cual debe ser hecha con sus 19 bendiciones preguntas preguntas Bueno, Yacob, cuando aquí hablamos de tefilá, solo estamos hablando de la amidad. Aquí no estamos hablando de todas las Berajot, estamos hablando exclusivamente de la amidad. ¿Ok? Esto es más problemático, no con la cena, sino con, ah, es por la tarde, me voy a tomar una cerveza con los amigos y no he rezado el beat. ¿Cierto? Bueno, si me tomo muchas cervezas, tal vez no vaya a poder rezar al beat. ¿Ok? Entonces, lo mejor, antes de salir a rumbear, lo mejor antes de salir con los amigos, es rezar. Antes de salir, rezar al beat, rezar lo que uno necesite. ¿Ok? O sea, las Berajot, el Bercat Amazón, no es tefilá. Son Berajot. Son dos cosas distintas. Ok, tengo un segundito, Javier, y me voy a desplazar al estudio. Otras preguntas. Son dos cosas. Ah, ok. Un despejo mental, ok. El hino, no entiendo cómo, los resúmenes, ¿qué es eso? ¿Cuál es Berajot sintetizadas? No, no son resúmenes. Es una, es Ashkiveino, es una Berajot abreviada. Es una Berajot abreviada. Ok, cuando tenga tiempo lo hago, en este momento no tengo tiempo todavía. Tal vez para el SIDUR, para gente ocupada, que pienso sacar pronto, pueda ponerlo. Ok. Preguntas. Ok. No. A ver, ¿preguntas? Ok. Porque en Shabbat no se pueden hacer peticiones. Entonces, las trece bendiciones intermedios de la amida no tienen ningún sentido. ¿Limpieza? No entiendo. ¿Limpieza de qué? No, es simplemente, no es de buen gusto hacer peticiones en Shabbat. No es de buen gusto hacer peticiones en Shabbat. El Shabbat es para disfrutarlo, no para andar preocupándose por lo que no tengo, por lo que me hace falta. Entonces, en Shabbat no se hacen peticiones, y por lo tanto, entonces no se... Entonces, tenemos simplemente las bendiciones de agradecimiento de Loa y una bendición especial para Shabbat. Tres, una, tres, siete, en total. Ok. El quinto capítulo de Hilhot Tefilah va a hablar sobre las cosas que son preferibles. En el capítulo cuarto hablamos de las cinco cosas que son absolutamente necesarias necesarias para poder rezar. Limpieza de manos, limpieza del lugar, cobertura de las vergüenzas, que yo esté, no tenga nada de ir al baño, y que tenga la capacidad de concentrarme. Aquí vamos a hablar de las ocho cosas que son preferibles, o son de siderata, es decir, son cosas bien deseables cuando uno reza. Estas ocho cosas, una persona que reza debe tratar de ser cuidadoso de hacerlas. Pero si está presionado o está obligado por causa de fuerza mayor, o se abarvelo a Saotan, ¿cierto? O si transgredió y no las hizo, se le pasó, no pudo hacerlo, lo obligaron, las circunstancias no se dieron, esto no invalida la Tefilah y no necesito repetirla. De Eilujen, estas son, Amidah, estar de pie. Esto, de nuevo, todas estas alajot no se refieren a Berajot ni a Salmos, solamente a la Amidah, solamente a Shmonestre, o en Shabbat a las siete bendiciones, etc. ¿Ok? No es que todos los judíos, siempre que los judíos recemos estamos de pie. No, solo cuando se hace la Amidah, de ahí viene su nombre, es muy preferible estar de pie. Y la persona debe estar en la dirección de Yerushalayim, en la dirección del templo, entonces mirándose a Yerushalayim. Betikun Haguv, la persona debe tener el cuerpo arreglado, ya vamos a ver el cuerpo compuesto, compostura del cuerpo, ya vamos a ver a qué se refiere. Betikun Hamalbush, y la persona debe estar compuesta en su vestimenta. Betikun Hamakom, y el sitio donde uno reza debe estar bien ordenado, bien compuesto. Reshviat Hakol, la voz debe ser uniforme. Rehaqueriyah, la genuflexión, Rehajishtahavayah, y la postración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas son bastante deseables, preferibles. Una persona, si puede hacerlas, debe hacerlas, aunque si no las hace por causa de fuerza mayor, o por cualquier motivo, esto no invalida la tefila. ¿Ok? Alajah, 2. Amidah Keitsad, ¿cómo debemos estar de pie? En Mitpalelin Ela Mehumad, no rezamos sino de pie, o sea, es preferible hacer la amidah de pie. Hayayoshef Bisfinao Beagalá, alguien que esté en un barco, ¿cierto? En un botecito, en un planchón. O bagalá, o en un, o en una carreta. ¿Cierto? Y miahola amod, ya amod. Si se puede poner de pie, se pone de pie. Veimlav, si no, yeshef bim komo, ve yit palel. Se debe, debe sentarse en el sitio donde está y rezar. Esto es particularmente, esto particularmente atañe, por ejemplo, a la gente que sale temprano a trabajar y va en camión, en bus. ¿Ok? Ana Celina, esto es justamente lo que está, lo que está hablando el Ramán. El, lo, la amidad, o sea, es que la palabra rezo o plegaria es, 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 es tremendamente vaga. Acá estamos hablando de la amidad, exclusivamente de la amidad. La amidad debe hacerse, si uno puede, de pie. ¿Qué pasa si yo voy en una, en un barco, o en un, o en un, o en un camión, y no me puedo poner de pie? Yo igual puedo rezar sentado. ¿Ok? Entonces, vamos en el metro. Y, 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 yo voy sentado y no me puedo poner de pie, no hay espacio. El metro va completamente lleno, yo igual puedo rezar en el metro sentado. Voy en un avión, y esto, y esto es una, es una, es una, es una pregunta, pues, interesante. En los aviones, ¿cómo debemos rezar? En los aviones, ¿cómo debemos rezar? En los aviones, por motivos de seguridad, no es recomendable andar parado de un lado para otro. ¿Ok? Tradicionalmente, en los vuelos de LAL, la gente hacía mini-anim, cerca al baño, en la parte de atrás del avión. Había incluso uno de los nuevos Airbus que tenía una, una sinagoga en el segundo piso. Pero, eh, hoy en día, por cuestiones de seguridad, es mejor que la persona, eh, 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 reze en su sitio. Yo en los aviones rezo en mi silla, yo no me pongo de pie. ¿Por qué? Porque los aviones cada vez son más pequeños, y preferible yo rezar en mi silla, con cabaná, especialmente si es shaharit y me tengo que poner talit, tefilín. O sea, si voy a aterrizar y tengo tiempo, luego de ponerme talit y tefilín, incluso lo hago después. Pero preferible eso a yo pararme frente al baño, que es que, que, eh, eh, que es, eh, que es lo que, que, que es el sitio donde uno puede pararse. Eh, 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 y que alguien llegue a usar el baño. Señor, perdón, perdón, discúlpeme. Señor, oiga, contésteme. Uy, este señor no está hablando, está ahí muy meditando cosas. ¡Ay, se va a explotar! Prefiero, Carlos, eso es de, justamente de esto, de, 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 de esto. Familia Oviedo Fernández, dentro de un hospital, no entiendo la pregunta. Uno puede rezar en un avión, yo no me debo poner de pie en un avión, yo en los aviones debo rezar sentado. No en el baño, frente al baño. En el baño ciertamente no se puede rezar, ya, ya eso lo sabemos. Pero el único sitio donde, por lo general, los aviones, especialmente los aviones pequeños, es el corredor, frente al baño, es el único sitio donde uno puede estar de pie. Porque tampoco me voy a parar en el corredor, ahí sí me estoy buscando un problema. ¿Cierto? La gente va al baño, bien, 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 bien. ¿Qué tal que en la mitad yo, de mi rezo, comience a haber, eh, eh, turbulencia y me toca sentarme? Entonces, este es el caso clásico. Este es el caso clásico. En lao, si la persona no puede pararse, o no es recomendable pararse, yeshev, bim komo, bit panel. No, no entiendo qué tiene que ver un hospital con ponerse de pie. Rubén, si tú no puedes ponerte de pie por motivos de trabajo, puede rezar minjá sentado. Sin problema. Es causa de fuerza mayor. Una persona enferma, que no se pueda poner de pie, puede rezar incluso acostado sobre un lado. Siempre y cuando pueda concentrarse. Hay rabia, una persona en silla de ruedas, una persona en silla de ruedas, ¿qué va a hacer? Se sienta. Una persona que esté en cama. Entonces, mientras se pueda concentrar, esa persona puede decir la mirá, acostado, sin problema. Vejen hatzameh veharraed. Una persona que tenga sed o tenga hambre. Hareyhen vichlal jolim. Se consideran como si estuvieran enfermos. Y viesh boyeh jolel dekabeneh datoyet palel. Es decir, la persona puede rezar concentrado, que rece. In love, si no puede. Alipalela chiyohal veishteh. ¿Cierto? Si una persona, especialmente gente que tiene problemas de glicemia, de diabetes, y esto es especialmente importante para shaharit. Que dice, oh, no puede comer ni tomar nada antes de rezar, bla, bla. Aquí el ramán me está diciendo. Si yo no me voy a poder concentrar. Preferible comer antes. Y luego rezar. A forzar. O sea, si yo puedo no comer y rezar, pues es preferible no comer y rezar y luego comer. Pero si no puedo. Y hay gente que por cuestiones de azúcar, mujeres embarazadas, etc. No, tienen que comer. Si no, no se pueden concentrar. ¿Cómo hay después de ese? Ok, Ana Selena, el momento, ya solo estudiamos, la gente tiene que ponerse al día con las clases. Eso está en el capítulo 3 de esta tefila. Vestimiento, ya vamos a llegar. A pesar de que tiene alguien que pueda sostener el caballo. No se bajará del caballo. ¿Por qué es preferible rezar sentado? Porque si yo me bajo del caballo, voy a estar pensando. Uy, el caballo se va a volar, me van a robar el caballo, etc. Preferible rezar sentado en el caballo y no tener preocupaciones. Que estar constantemente echándole un ojo al caballo y no poder rezar. ¿Ok? Todo esto, las oscilaciones, el vestido, ya vamos a llegar a eso. Que el Rambam es muy metódico. Entonces, si yo me puedo poner de pie. Si yo no me puedo poner de pie. Bien. Si no me puedo poner de pie porque estoy andando, porque estoy en un bus, porque estoy enfermo. Entonces, rezo sentado y no hay problema. Yaacov, preferible con shaharit, rezar y luego comer. Si yo no puedo aguantarme por cuestiones físicas o incluso por cuestiones mentales. Entonces, me levanté con un hambre y no voy a poder concentrar. Entonces, ¿cómo? Y después rezo. Y no hay problema, de acuerdo al Rambam. Ok. ¿Cómo me paro yo en dirección a Jerusalén, al Mikdash, al templo? Una persona que esté por fuera de Israel. Debe tornar su rostro hacia la tierra de Israel y rezar. Una persona que está en Israel. Debe dirigir su rostro hacia Jerusalén. Entonces, las sinagogas en la Galilea, por ejemplo, no están orientadas. O sea, este verbo orientar viene del judaísmo. Porque en Europa las sinagogas dan al oriente. Ok. En Israel, las sinagogas de la Galilea no están orientadas, sino que están surizadas. Miren al sur. Las sinagogas en el Negev, miren al norte, etc. Una persona que esté en Yerushalayim. Debe dirigirse hacia el templo. Una persona que esté en el templo. Debe dirigir su rostro hacia el santo de santos, el cuarto interno del Betamikdash. ¿Ok? En Sudamérica, hacia el oriente. Hay gente, pues, que es extremadamente, ¿cierto? Si yo estoy en Argentina, entonces es, miro al obelisco. No, si yo estoy en Argentina, miro al nor o oriente, ¿cierto? En general, basta con estar orientado hacia, orientado. Es decir, mirando hacia el oriente. En la dirección general de Eretz Israel. ¿Qué pasa si yo soy ciego y no me puedo ubicar? Alguien que no sabe. Esto me pasa con frecuencia y por eso yo comencé a cargar una brújula con mi stefilin. En la bolsa de mi stefilin yo tengo una pequeña brújula. Porque especialmente en el invierno, yo que viajo tanto. O sea, que hay sitios en los Estados Unidos donde uno no ve el sol meses. Entonces yo ni idea de dónde queda Yerushalayim. Un ciego, una persona que no es capaz de orientarse, no sabe o no puede. ¿Cierto? Una persona que esté en un sótano, por ejemplo. Mejamejalej vasfina. Una persona que esté, por ejemplo, en un bote de remos. O una persona que esté en el metro. O en un avión. Yo en un avión, ¿cierto? Si yo estoy saliendo de Ben Gurion. Si yo estoy saliendo de Ben Gurion de vuelta a los Estados Unidos. Pues el avión, claramente. Yo estoy sentado en una silla. Claramente estoy mirando al occidente, no al oriente. ¿Cierto? Una persona que no pueda dirigirse, que no pueda dirigir su cuerpo, ya sea porque no sabe o porque no puede. Hace Yerushalayim. Lo cual es una forma muy bonita de decir, si no sabes dónde queda Yerushalayim, igual reza y dirige tu corazón a Hashem. Es preferible rezar con la cara en dirección a Yerushalayim, pero de nuevo no es obligatorio. No, no hay ninguna diferencia. Preguntas. Ok. Tikkun hagunf keitsad. La compostura del cuerpo, ¿cómo es? Allahad alet. Esto es lo que el Rambam va a llamar posición. Kshu'a medbat fila. Cuando una persona reza, la amida. Sarich lejaven etraglav tzo besad tzo. La persona debe tener los pies uno al lado del otro. Venotén e inab le mala. Con la mirada dirigida hacia abajo. Venotén e inab le mata. Que pena, que pena. Y dirigirá la mirada hacia abajo. Ki'iluhu mabit laarets. Como si estuviera mirando al piso. Ve'ihiel libo panuile mala. Ki'iluhu omed bashamayin. Mientras que su mirada se dirige abajo, pero su corazón está erguido. Hacia arriba, como si estuviera parado en los cielos. Entonces, la espalda recta, la mirada hacia abajo, los pies juntos. Humeniyah yadav al-liboh ketufin. Y debe poner las manos sobre su corazón. Hayemanit al-hasmalit. La mano derecha sobre la mano izquierda. Es decir, la posición ideal de oración para el rambam es la persona de pie con la columna recta. Esto pues es bien importante. La postura es importante. Con la mirada dirigida ligeramente hacia abajo. La mano izquierda sobre el corazón. Y la mano derecha sobre la mano izquierda. Ahora, las personas, y esto se aplica para la mayoría de nosotros, las personas que estén acostumbradas a rezar con un sidur, que todavía no se sepan la mirada de memoria, pues, sostengan en sus manos el sidur. Esto no tiene, o sea, esto de las manos, de nuevo, es preferible, pero no obligatorio. Y debe uno estar como un esclavo frente a su amo. Con temor, respeto y... O sea, con postura. Mientras uno está rezando, no debe poner las manos sobre sus muslos. Pregunta, pre-pre-pre-pre-pre-pregunta. De acuerdo al rambam, ¿sólo los hombres están obligados a rezar? Explícame, Minova. El rambam dice de manera inequívoca que recitar la tefilá es... No es que haya parte para la mujer. Es que es exactamente la misma obligación. Ok, entonces, ojo, porque esto es importante, porque esta próxima alajá, yo lo he dicho varias veces, y la gente cree que yo estoy loco, y no es igualitarista, esto es el rambam. El rambam decía a veces cosas muy retrógradas y muy machistas. Pero es importante entender que cuando aquí el rambam habla de tefilá, estamos hablando tanto de hombres y mujeres. ¿Cuál indumentaria? Hasta aquí el rambam no ha dicho nada de que las mujeres deben vestirse diferente para la tefilá. Y ya como vamos a ver, también para que digan que yo no me estoy inventando las cosas, cuando lleguemos a Gilchot, Talit y Tefilín, no hay absolutamente nada que prohíba que una mujer que se quiera poner Talit o Tefilín lo haga. Es más, Mijal Bat Shaul, dice el Talmud, la esposa del rey David se ponía tefilín, las hijas de Rashi se ponían tefilín, ha habido varias grandes sabias de nuestro pueblo que han, donde las mujeres han usado tefilín y talit. Pero vamos al punto, Al-Ajá 5, capítulo 5. Las hijas de Rashi, las hijas de Rabi Akiva, no sé. Tikun ha malbush keitzat, ¿cómo debe ser la compostura de la ropa? Una persona debe arreglar sus ropas primero, antes de rezar. Y debe componerse. ¿Esto hoy en día qué significa? Haberim, revisemos si tenemos la bragueta abierta, ¿cierto? Cerrémonos el botón de la camisa. ¿Cierto? Si vamos a usar la camisa adentro, ¿cierto? Metámonos bien la camisa. Hay que arreglarse la ropa. Bien. En la belleza de la santidad. Es decir, que uno debe tratar de lucir lo mejor posible en la sinagoga. Y esto viene de Crónicas 1, 16 a 29, Salmos 29, 2, Salmos 96, 9. Una persona no debe ponerse de pie en su afundaca. Bueno, funda es su cartera, pero a funda creo que es como su pijama. Un segundito, aquí busco en mi diccionario. A funda, el efecto que proviene de la palabra latina funda. La funda es la bolsa. Uno no debe rezar con la bolsa. O sea, al parecer en el mundo antiguo eso era de tremendo mal gusto. Rezar con la cartera, ¿cierto? En el hombro. Una persona que tiene su afundazo, su cartera todavía ahí, bueno, me voy. Es una persona que no se está tomando esto con la calma necesaria. En este caso, una mochila. Exacto. Velo Berrosh Megule. Y no con la cabeza descubierta. Pregunta. El Rambam ha dicho algo en este punto que nos lleve a pensar que esto se aplica exclusivamente a los hombres. Las mujeres. Y esto es algo que lo dice el Rambam, lo dice Rabobadia y Osef, y lo digo yo. No que yo sea en ningún nivel cercano al Rabobadia o a Maimonides, pero esto es algo en lo que somos estrictos. Eh, donde las mujeres cuando rezan deben también taparse la cabeza. No me interesa con qué. Esto hay gente. Yo puse esto en el Facebook una vez y me dijeron que yo me estaba inventando esta vaina. Les puse el link de Obadia y Osef. La persona tal vez no leía hebreo y me decía que yo era un reformista que me estaba inventando tonterías. Toda mujer, todo hombre, toda persona que rece debe taparse la cabeza. Con lo que quiera. Una cachucha, un gorro, un pañuelo, un sombrero, una quipá. ¿Cierto? La quipá es una prenda, es un adminículo moderno. Moderno. La quipá tiene 200 años. En mi opinión no hay ninguna contradicción de que una mujer pueda usar quipá si quiere. Esto pues en la ortodoxia es escándalo. Mi mujer usa quipá todo el tiempo y la gente le tiró pañales llenos de excremento y piedras en Jerusalén. Lo cual es una de las razones por las cuales yo ya no vivo allá. Siendo algo que es perfectamente legítimo. Y, o sea, la quipá, la gente dice, no, la quipá es súper importante, es un símbolo. Me importa un bledo, la quipá no es, o sea, el tal mundo habla de quipots. ¿Velo o no entiendo? ¿Qué es un velo? Tápense con lo que quieran, pero tápense la cabeza. Y no con las piernas descubiertas. Esto es un poco extraño. Esto es un poco extraño. Y es un poco difícil de entender si aquí lo que el Rambam se está refiriendo es a que uno no puede rezar descalzo. O a que uno no puede rezar con los pies, con las piernas descubiertas, en chores. ¿Qué llaman? No es por respeto, es por obligación. O sea, es, es, ya que toda persona que esté rezando debe tener la cabeza tapada. Sea hombre, sea mujer, sea soltero, sea casado. ¿Ok? Eso es lo que dice el Rambam. Eso es algo que digo yo. En el mundo ortodoxo y en el mundo Mazorti y en el mundo Ashkenazi, la gente, especialmente las mujeres, son muy perezosas con esto. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque, ah, yo no sirvo. ¿Cierto? Yo no tengo estas obligaciones. Es, ah, equivocado. Completamente equivocado. La alajá, el talmud, el Rambam, el Shulchan Aruch, todos dicen las mujeres están obligadas a rezar. Luego, no, es una obligación diferente. Eso es lo que dice el texto. Y dado que las mujeres están obligadas a rezar, tienen las mismas restricciones y las mismas obligaciones que los hombres. Si los hombres debemos rezar, es preferible rezar con la cabeza cubierta. Igualmente las mujeres deben taparse la cabeza para rezar. Las mujeres han sido mal educadas a que sus oraciones no son importantes. No cuentan a que ellas son ciudadanas de segunda categoría. ¿Ok? Y aquí, al menos la alajá de manera claramente, la alajá clásica, lo que está diciendo es que, al menos en el área de rezar, cuando una persona esté rezando, sea hombre, sea mujer, debe tener la cabeza cubierta. Lorena, eso es cultural. Ciertamente, una minifalda no tiene cabida en una sinagoga. Pero, las leyes de modestia dependen del clima, de la vestimenta y de la sociedad en la que uno vive. Entonces, yo por eso no soy gran fanático de decir tantos centímetros. ¿Por qué? Porque toda sociedad es distinta. Y eso es una mala noticia para aquellas personas que piensan que el judaísmo nunca ha cambiado. Los judíos siempre, casi siempre, nos hemos vestido, cuando hemos podido, igual que las personas que nos rodean. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando, esto se entiende por lo general. ¿Puede uno rezar descalzo? El Ramán dice que no. Uno no debe rezar descalzo, si es la costumbre del sitio donde uno está, que uno no recibe a gente importante descalzo, sino con zapatos. Y esto pues genera el proviso que si uno vive en una sociedad donde no es de mal gusto recibir a invitados importantes descalzo, que uno podría rezar descalzo. Esto ciertamente era el hijo del Rambam, el hijo del Rambam, Abraham Ben Arrambam, era un gran defensor de estar descalzo en la sinagoga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él vivía en el mundo musulmán. En el mundo musulmán es obligatorio en las mezquitas estar descalzo. Entonces, hay otro gran defensor de rezar descalzo, es el rabino, el autor del Tolat Yaakov, Yaakov Ben Meir, que dice que es preferible rezar descalzo porque uno es como un cohen. ¿Ok? Y los cohenim servían en el templo descalzos. En esto me parece que hay muchas cuestiones culturales. O sea, aquí el Rambam lo que nos está diciendo, cuando yo rezo debo estar vestido como si fuera a recibir a alguien importante. ¿Ok? O sea, o debo procurar estar bien vestido. Si en mi cultura es bien recibido, si en mi cultura es aceptable recibir invitados descalzo, ¿Ok? Se reza descalzo. Si no es aceptable en donde yo vivo, recibir invitados descalzos, entonces no debo rezar descalzo. Este, pues, es el consenso dentro del occidente. Una persona no debe tener la bolsa de los tefilín en las manos o un sefer torah en sus brazos. ¿Por qué? Porque la gente va a estar preocupada de, bueno, tengo esta cosa muy cara en mis manos. Mejor la pongo, no me voy a poder concentrar. Una persona no debe tener ni monedas ni instrumentos en su mano. Una persona reza con el lulav en la mano en la época de Sukkot. ¿Por qué? Porque es una obligación del día hacerlo. Sobre el tema de los pantalones, ¿Cuál es el problema de que una mujer use pantalones? O sea, hay dos posibles problemas. ¿Ok? Un problema es Begedish, de que los pantalones sean considerados una prenda masculina. Y por el otro lado, que los pantalones sean demasiado reveladores. Sobre el primer tema de si los pantalones son o no una prenda femenina, no hay un concepto final. ¿Por qué? ¿Jaderín, los hombres usan falda? ¿Carlo, los hombres usan falda? En algunas culturas. Los hombres usan falda en algunas culturas. Y déjame te doy una sorpresa. ¿Sabes en qué cultura usaban los hombres falda? En la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos justamente esa prohibición de que la gente no puede, de que el santuario no puede tener escaleras. ¿Por qué? Porque la gente no usaba ropa interior, Javerín. Era como esa escena de corazón valiente, de Braveheart. Nuestros, David, el rey David, ¿se acuerdan de esa escena cuando David estaba danzando frente al arca, frente al arca? Y que luego Mijal va y le echa la cantaleta y le dice, usted le estaba mostrando las vergüenzas a todo el mundo. Porque el rey David usaba falda y no se ponía ropa interior. Ahora, hoy en día, ciertamente, al menos en Occidente, yo diría que es halágicamente inadecuado que un hombre se vista de esa manera. ¿Qué es una prenda masculina o qué es una prenda femenina? No es algo que sea determinado por la halajá de manera total. sino que es algo que es determinado por la cultura y el contexto. Hoy en día, en mi opinión, my humble opinion, en la mayoría del mundo occidental en el que nosotros vivimos, el pantalón es una prenda mixta. y de nuevo, haciendo hincapié en lo que dijo Ivette, Javerín, si ustedes piensan que el pantalón es una prenda masculina, vaya y pónganse un pantalón hecho para mujeres. A ver cómo les va. Van a acabar cantando en falsete. Entonces, la ropa de la mujer, la abominación, todo eso, en mi opinión, mi opinión, es una cosa culturalmente determinada y en los sitios donde nosotros vivimos, estamos acostumbrados a ver mujeres usando pantalones. Segundo, que un pantalón muy revelador, ok, entonces, en ese caso, yo tampoco quiero ver a los hombres en Lica, en la sinagoga. Lo que es bueno, o sea, esta cuestión de que la modestia es solo para la mujer, es una tontería machista, donde los hombres son los que controlan todo. La modestia es para ambos. Igualmente, que no es apropiado ponerse un pantalón ceñido para una mujer en una sinagoga, vayan ustedes a las sinagogas, ya acabo de volver de Israel, a las sinagogas estas, a las sinagogas en los barrios pobres de Israel, que vienen estos tipos en el jean forrado y la camiseta así, los arsing, cierto, con el pelo así teñido, lo cual también está prohibido de acuerdo a la laja, cierto, viene con así el jean, que uno le ve pues el paquete de torero ahí al caballero, eso tampoco es modesto. ok, la modestia no es solo para las mujeres, la modestia es para ambas personas, en mi opinión, en mi opinión, no hay ningún problema de que una mujer use pantalones modestos, adecuados a su talla, a su estilo, especialmente si es una mujer que trabaja, y cada comunidad de cierto modo tiene sus propias reglas y sus propios contextos, en Israel es perfectamente normal que la gente vaya a Shabbat en jeans y sandalias, en Estados Unidos no, o sea, cada comunidad define sus define sus 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 límites, de dónde se siente cómodo, igualmente, o sea, yo no iría a una sinagoga ortodoxa como mujer vestida con pantalones, porque sé que me gana un problema, del mismo modo, para mí, vestirse pues de noble polaco del siglo dieciséis en pleno siglo veinte es algo tremendamente inmodesto, es algo que está llamando la atención sobre uno mismo. no está prohibido para un hombre tinturarse el cabello las mujeres se pueden tinturar el cabello cuanto quieran por qué cubrirse la cabeza porque porque esa es la costumbre ancestral en el judaísmo nosotros mostramos humildad a Dios tapándonos la cabeza ok así de simple las kippahs no existían Moshe Rabeinu no sabría que es una kippah la gente se tapaba la cabeza o con el talit o con una kefir o con un sombrero la ropa evoluciona ¿cuál debe ser la vestimenta apropiada para mujeres y para hombres algo sencillo y modesto la senidud no es solo para mujeres la senidud es para hombres y para mujeres los escotes de nuevo es cultural los escotes pronunciados ciertamente son problemáticos pero no es lo mismo un escote pronunciado en tierra caliente marco no entiendo no entiendo la pregunta ¿cuál es esta obsesión con las mujeres bueno si marco llevamos hablando de esto los últimos 20 minutos ok escucha la grabación de la clase cada comunidad basada en su clima y en su cultura decide que es aceptable no hay patrones objetivos y absolutos de modestia no hay patrones objetivos los javerín en guayaquil en el estivo tienen política tienen un dress code ¿cierto? hay comunidades que son más informales ¿cierto? tú tienes que ir de corbata las mujeres tienen que ir así o sea esto ciertamente es 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 una posibilidad hay comunidades que no van a querer ser tan 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 específicas en ese caso pero de nuevo lo que es o sea taparse la obsesión tapemos a las mujeres tapemos a mí no me gusta tapar a las mujeres no me gusta meterlas detrás de una pared no me yo no tengo ningún problema con rezar al lado de mujeres yo ya crecí yo tengo una esposa cierto tal vez a los 15 años hubiera sido un poco más difícil pero o sea no se trata de tapar a las mujeres en clima caliente ¿cierto? las cosas son distintas que en clima frío la gente de la costa y la gente de la montaña se visten distinto la gente de las islas se viste distinto que la gente del continente los brasileros se visten distinto que los bolivianos la gente de África se viste se viste se viste diferente que la gente de Europa y que la gente de Israel y las sinagogas pobres se visten diferente de las sinagogas ricas hay de todo cada comunidad tiene su derecho de definir qué es lo que es aceptable entendiendo que estas definiciones de eh Zenyut y de modestia y de que es aceptable son sociológicamente condicionadas y evolucionan y la próxima vez que piensen en esto piensen en el rey David sin ropa interior y en falda y luego hablamos ok a ver Shavuatov eh no sé qué voy a hacer con las clases de Parashah porque no hemos tenido no hemos tenido Parashiot nuevas hemos estado leyendo puras cosas de 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 fiestas entonces déjenme yo eh veo a ver si hay clases este miércoles o si o sea no 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 hay no hay material nuevo ya estudiamos Parashat Zab Parashat Sheminila leemos este este fin de semana entonces no sé si va a haber clase de 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 Parashat este 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 miércoles les aviso Javerín Laila Tol pásenla muy bien sigamos estudiando Torah Legitraot y Shalom